Música Y hola a todos de nuevo a Run and Play En el siguiente día vamos a estar hablando sobre básicamente el futuro del juego de Axie Infinity Todo esto de las caídas y tal Y por qué todavía se puede creer en el proyecto Cómo se va a reparar la economía próximamente Porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente Que está asustada por las caídas Porque el juego puede tener su fin muy rápido Porque dicen que hay una burbuja Hay muchísimas razones O sea, ustedes se meten acá en el disco Se ponen a leer y se van a quedar locos O sea, locos, 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 locos De las locuras que dice la gente O sea, es bien divertido Pero al mismo tiempo te das cuenta de que mucha gente está muy desinformada Por ejemplo, quería mostrar este comentario que escribió esta persona Gronka el Auténtico Que dice Abro una discusión o un debate de economía serio Sin humor Sobre la inflación y la desinflación de los Axies Aquí es donde empiezan a entrar los puntos Donde la gente tiene tanto miedo Pero tiene un miedo de todo Que dice Buah, esta mierda se puede ir para la mierda Y todos quedamos mal parados Se fue el juego Se fueron con todo nuestro dinero Los Axies no sirven para nada Nadie los va a comprar porque ya no sirven para nada Y creo que le dais un poco ese miedo Porque sinceramente No va a pasar O sea, de verdad No tengan miedo en ese sentido No va a pasar Y si pasa, va a pasar muy lentamente Y no va a ser algo tan brujo Como todo el mundo cree que va a pasar Pero por ahora Eso no está en un futuro cercano Existen dos razones Bastantes, bastante fuertes Y una de ellas Es la razón Por la que todo, todo, todos Los Axies subieron hace poco ¿Vale? Quería mostrar el market Pero como está todo ultra mega caído Maybe Me tarda un poquito en abrir todo Entonces voy a ir un poco lento y tal Para poder ir hablando Hace un mes más o menos Un mes y medio Vamos a decir un mes y quince días Más o menos Un mes y medio Los Axies estaban abajo Totalmente O sea, llegaron a valer 100 dólares cada uno Estos Axies Todo el mundo empezó ¡Puah! La caída y tal Hay esperanza Y todavía se puede hacer un poco de dinero Pero Ahí está donde hay quien los rescate y tal Y todo el mundo está bastante asustado Mucha gente se salió del proyecto incluso Entonces Fue un poco bastante triste Porque mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Se asustó Vendió todo lo más rápido posible Se salió del proyecto Y Y el Axie quedó como Un poco estancado una semana Luego se empezaron a abrir Bastante, bastante puertas Muchos youtubers Mucha gente Haciéndole publicidad A Axie Filthy Porque de verdad Estaba dando mucho dinero Y La gente como que Empezó a volver a entrar Cuando empezaron a volver a entrar Los precios se volvieron a disparar ¿Ok? Ahí fue cuando El SLP subió de 0.11 0.12 0.13 0.14 A 0.20 Algo Luego siguió subiendo O sea, la gente Entró como en 0.20 Algo Siguió subiendo Llegó casi a 0.40 Llegó como a 0.38 El SLP Cuando pasa esto Todo el mundo estaba sacando cuentas Y Creo que era bastante obvio Que si sacabas 4.500 De SLP Por mes Y lo vendías a 0.38 Era Una cantidad de dinero ridícula O sea, eran 1.700 dólares Incluso La gente normal La gente que ya no tiene un mes Saca 6.000 por mes Y Lo que estaban ganando Eran casi Era más de 2.000 dólares Por así decirlo O sea Imagínense que Los Axis Costaban Llegó un momento Que valían 100 dólares ¿Ok? O sea que con 300 dólares Hacías un team Super barato El team más barato Y con el team más barato Haces tu 4.500 SLP Tranquilamente Por lo tanto En un mes Estabas sacando 3 No mentira 5 veces Casi 6 veces Lo que habías gastado ¿Ok? Entonces Como digo La gente que entró Cuando estaban en 100 dólares Sacó 5 veces Casi 6 veces Lo que pagó ¿Me explico? Por lo tanto Les sería súper ultra rentable Esa gente Y literalmente Ellos pueden decir Ok Vendo los Axis Ya los Axis Están costando 200 dólares O sea que Le multiplico Le sumo 600 dólares Vamos a decir Que vendieron al piso 600 dólares Bueno Eran 2.300 dólares Que se lo han sacado En un mes Con un jueguito No lo sé Entonces Quería mostrarles Unas cositas En pantalla Vamos a estar viendo La gente que patrocina Axie Infinity No tengo la imagen yo Así que La voy a imaginar Y sé que está Binance Y sé que está Samsung ¿Ok? Son compañías Demasiado Demasiado Grandes Demasiado renombre Entonces Imagínate que Samsung Está patrocinando Axie Infinity Imagínate que Binance Está patrocinando Axie Infinity Ya son dos compañías Bastante pesadas Que No patrocinan A empresas Random Que se desaparecen De un día a otro Por esa parte Uno dice Que seguridad Me da Pensar que esta empresa Está respaldando Samsung Y Binance Entonces ya tienes Esa información De que Va bien ¿Vale? O sea ya con eso Dices Ok va bien Pero si ahora te dijera Que Axie Infinity Tiene uno De los mejores Planes Uno De los mejores Roadmaps Que puede existir Entre comillas Vale Aquí en la página De roadmap Que quiero mostrarles Muestra básicamente Toda Toda la progresión Que va a ir Teniendo el juego Y poco a poco Se va a ir Obviamente Abriendo Cada vez Más y más Entonces Quería mostrarles Unas cosas Bastante importantes Y la razón De por Que este mes O digamos Que a mediados El otro mes Porque O sea Los rumores Y realmente Toda la idea Era que al final De este mes Inicios del siguiente Iba a la actualización Muy grande Muy muy grande La actualización Donde iba a haber Un Axie 2.0 Ok Si nosotros Nos venimos por acá Quiero buscarlo Por acá Para tener cositas Por así Medio oficiales Voy a buscarlo rápido A ver Anuncios Blablablabla Esta imagen Básicamente Esto es lo que Querían hacer Ok Van a hacer Un remodelado Total del juego Con texturas Con nuevas cartas Probablemente Lo que quieran hacer Con las nuevas cartas Es que quieren meter Las cartas De las tres razas Secretas Que son Down Mech y Dusk Entonces Cuando pase esto Significa haber un Meo 3 Para los que seman Que se fija Meocorp Son Axies Que salieron especiales Los dieron Por alguna razón O sea No sé Si haces publicidad De Axie Te regalamos Un Meocorp Aleatorio Entonces te daban Estos Axies Y estos Axies Tenían las cartas Nuevas Ok Por lo tanto Son Axies Que te los dieron Con cartas nuevas Para que puedas Reproducirlos Y sacar las cartas Nuevas Entonces Esto debería pasar Dentro de un futuro Bastante cercano Que metan Las cartas De El Down Que metan Las cartas De Mech Las cartas Del Dusk ¿Por qué digo esto? Bueno Vamos a hacerlo rápido A ver si Consigo Esto Y les muestro Súper Súper Aquí está Súper Una pistica Para que vean Que esto no es Ningún chiste Ningún Ninguna Idea loca Que se me acaba de ocurrir Para inventárselo Quiero dejarlo todo Con bases Entonces La página Le da un poquito De gana De cargar Que no sé Por qué no carga Pero bueno Tengo una idea Entonces Si no carga Vamos a venir por acá Venimos a Axie Finder Venimos por acá Colocamos esto Nos aparece el Axie Que estábamos viendo Y creo que lo puedo ver ¿No? Bueno Voy a hacer un truquito Se llama Catail La carta Entonces Venimos acá En filtro En partes Y escribimos En filtro Catail Vale Lo que dice la carta Y el efecto de esta carta Es que Agarras una carta Si te golpean Con un bestia Con un bug O con un match card Esta es una de las pistas Más sonadas De toda la comunidad Que es que dice Match card Por lo tanto No existen match cards Entonces Ya Se descubrió Por ese sentido Ey Van a meter cartas de match Van a meter cartas de Down y Dusk Si no me equivoco También hay una descripción Por ahí Que dice algo De las cartas de Dusk Pero por lo tanto Ya se sabe Que van a salir estas cartas Ahora Ya les expliqué Sobre dos cositas importantes Ahora si me abrió Esto xd Que vienen La actualización De las cartas Que tienen que meter Un meocorp 3 Luego La parte más importante De este video Y por la que Lo alargué un poquito Es porque va a venir Una actualización Que sería la versión 2.0 Como les dije Record visual Lo del meocorp 3 Y de paso Va a venir algo Super ultra más importante Que es La quema de Axie Esto tiene que venir Puede venir En dos formas O maneras Vamos a decirlo así Cuando ustedes Entran al Axie Ustedes se pueden Meter al inventario Y van a encontrar Que el inventario Solamente tiene Una casilla Y ese es el SLP Ahora La idea de todo esto Cuando llegan a la versión 2.0 Es que se puedan Farmer recursos Estos recursos Se pueden utilizar Para las LANs Y al revés De las LANs Se pueden utilizar recursos Para Axie Infinity Por así decirlo Entonces Es algo curioso Porque Al quemar Axies Para que no entiendan La referencia La descripción De quemar Es básicamente Reciclar un Axie ¿Ok? Imagínense por ejemplo Que venimos acá A Marketplace Y agarramos un Axie De 300 dólares ¿Vale? Nosotros agarramos Y reciclamos ese Axie Todavía no se sabe Que te va a dar Pueden salir Nuevos Nuevos Recursos Que se utilizan Para las LANs Por ejemplo Puede darte Axie Puede darte Cosas nuevas En general Y estas cosas nuevas Deberían dar Un precio medio ¿Ok? Dependiendo del Axie Que recicles Te va a dar Un precio medio No se sabe Todavía muy bien Cómo va a hacer No se sabe Cómo va a funcionar Maybe Sea que por cada parte Del Axie Te dé algo Y te dé un Axie En general O algo por el estilo Entonces Obviamente Imagínense Que los Axies De 300 dólares Pueden desaparecer ¿Por qué? Es sencillo Cuando ustedes Agarran y reciclen Un Axie El precio medio De ese Axie Reciclado Por ejemplo Si no se Un Axie Cualquier Axie Que tu recicles Te da más de 500 dólares En reciclaje Todos los Axies Menores de 500 dólares Van a desaparecer Porque la gente Lo va a comprar Para poder reciclarlo Luego ¿Me explico? Eso ha sido Bastante bueno Saberlo Cuando los Axies Estaban en 100 dólares Pero Eso lo dijeron Hace muy poco Hace como Dos semanas Un poquito más Como tres semanas y media Casi un mes ¿Por qué? Porque Esto se revela Poquito a poco En este tipo de cosas Que voy a mostrar ahorita En este tipo de cositas Axie chat Cada cierto tiempo Creo que es cada una semana Básicamente Axie hace básicamente Un chat entre ellos Hablando de distintas cosas Respondiendo preguntas Y todo esto Por ejemplo El último Axie chat Por así decirlo Hablaron sobre El problema que había Técnico con los servidores ¿Ok? Entonces ellos se dedicaron A responder todas las preguntas De eso y tal Eh Voy a subir un poco Para ver si consigo la otra Axie Siguiendo esto Bueno Hay varias Y la puedes encontrar Por YouTube En inglés Asimosamente Que hablan específicamente De esto ¿Ok? De 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 cómo van a venir Las actualizaciones De cómo se va a mover El roadmap De cómo van a ayudar A la economía Como ya les digo La economía se va a sobreventar Bastante Porque es bastante obvio Que Vamos a poner Esto De Es bastante obvio Que va a llegar un momento Que va a haber una cantidad De Axie tan exagerada Que no nos va a servir ¿Vale? O sea Va a haber muchísima gente Y a todo el mundo Va a tener Axies Entonces Los Axies van a sobrar La solución a eso Va a ser la quema de Axies Vas a quemar Axies Para recibir un dinero a cambio Y hacer un negocio Entre comillas ¿Vale? Ahora Este va a ser el primer punto Importante Del disparo De los precios Imagínense Que reciclando un Axie Ganas alrededor de 800 No 800 a 1000 dólares ¿Qué va a pasar Con los Axies baratos? Desaparecerían ¿Por qué? Porque la gente utilizaría Los Axies baratos Para reciclar Y no para venderlos Por menos 800 dólares Porque no te rentas Realmente Entonces los precios Se pueden disparar A ese sentido Todo depende Específicamente De cómo ellos manejen Con ellos Me refiero A los developers A los desarrolladores A los programadores De Axies ¿Cómo ellos van a manejar El juego? ¿Cómo van a manejar Los recursos? Y todo esto Por lo tanto Cuando salga Axie 2.0 Que entre comillas Sería el juego oficial Este juego oficial Está planificado Sacarse A finales de este mes Pero Con todos los problemas Que han habido De servidor Nadie sabe realmente Cuando se va a lanzar Hay muchos que estiman Que el juego Va a ser lanzado A los 16 17 18 19 O 20 Del próximo mes De agosto Otros que estiman Que ya si va a salir Dentro de una semana Más básicamente Y bueno Es especulativo Nadie lo sabe realmente Entonces Son cositas como Por ejemplo Que pasó con el XS Que se costaba 3 dólares La gente que se enteró Un poquito antes O en el momento exacto Compraron todos En 3 dólares Y ahorita vale 45 dólares En el XS Entonces Da un poquito de asco Porque Imagínense que comprar No sé Mil dólares en XS Y sacaron como 15 mil Creo que subió 1500% Si no me equivoco Entonces Es fuerte Porque este tipo de cosas Afectan mucho a la economía Por ejemplo Si a ti te avisan Ey Mañana Vamos a meter Esta virtualización Todo el mundo agarra Y empieza a comprar rápido Axis baratos Y en reciclaje Empieza a darle Sabroso Sabroso Duro A comprar todo rápido Para poder reciclar Luego Me explico Entonces es interesante Porque te das cuenta De que muchas cositas Afectan bastante la economía Ahora Quiero entrar al punto Número 2 De este video Que se me va a hacer Un poco largo Pero quería explicar Muchísimas cosas Que vienen con Con ese juego Y por qué Hay tanta fiabilidad De ese mismo Y la segunda parte Importante Es lo que todo el mundo Habla Las LANs ¿Vale? Yo tengo una LAN Que me costó 2.400 dólares Y la compré Hace dos meses Si a la Marketplay Le da como Ganas de cargar Estaría interesante ¿Vale? Yo la compré En 2.400 dólares Hace dos meses Y Llaman por 9.700 ¿Vale? Las LANs No pueden bajar De precio Porque mientras más Se acerque El día Que el día Si lo ven En el Roadmap Es La parte 4 De 2021 Para que me digan Esto de Q Significan Estos se llaman Trimestres Si no me equivoco Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 No son trimestres Si no me equivoco Bueno son partes Del año Básicamente Creo que son Si trimestres Porque es Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 ¿Vale? Entonces Básicamente En trimestre 4 Es donde saldría El LAN gameplay Que sería Toda la persona Que tenga el LAN Van a poder acceder Al alfa Por lo tanto Si vemos por acá No sé utilizar esto Un segundo Ok aquí lo tenemos Los primeros 3 meses Se cumplió Lo de las LANs Migradas a A running Luego vienen 3 meses más Que sería la parte De La Q2 Que son los Axis Migrados a running Luego En Julio Agosto Y septiembre Sería Q3 Que vendría La parte De los XS stacks Que supuestamente Para los que no saben Son Van a poder hacer votaciones Con XS Van a hacer un montón de cosas Con XS Para tener un control Como si fuera una democracia A punta de XS ¿Vale? Es algo así Y en el 4 Que es a partir del octubre Noviembre y diciembre Saldría la LAN ¿Vale? La LANs Va a ser un cambio Bastante brusco También Porque obviamente Van a meter más cosas De jugabilidad Con Axis Que simplemente Farmear SDP ¿Vale? En la LANs Van a poder farmear Que si piedritas Pedritas de agua De fuego De tierra Un montón de cosas Con rarezas Y todo incluido Obviamente Eso le va a dar Un revuelo total A lo que es el juego ¿Ok? Por ejemplo Si ya las LANs Están costando 10 mil dólares Cuando sea octubre De noviembre y diciembre Pueden estar en 15 mil 20 mil dólares Y es una exageración Quiero dejar en claro Que hace una semana Las LANs Genesis Costaban a lo largo De 400 a 600 mil dólares Quiero mostrar En cuándo están ahorita Porque se van a quedar locos La más barata Cuesta 982 mil dólares ¿Ok? Es una locura Y de verdad Es una locura Las Forex También está bastante Subida de precio En 13 mil Las artes Están creo que Sobre los 20 mil Si no me equivoco Y a la pequeña Al pequeño marketplace Le da como ganas De cargarlo Tengo esperanzas también Pero bueno Quería dejar en claro Que Estaban las dos subidas Más importantes De la acción Hasta ahora Por el mismo roadmap Entonces Dependiendo De que tan rentable Sea jugar las LANs Las LANs Pueden subir O bajar de precio Luego Si no me equivoco En la primera caída ¿Qué se llama esto? No sé cómo No hablo inglés Así que no idea Pero la primera parte De 2021 Van a sacar El LAN gameplay Oficial Por lo tanto Y lo bien bueno Es que Cuando salga esto Van a vender más LANs Pero hay algo Muy muy importante Que ellos hablaron Y es que Las LANs No se van a vender Por bajo el precio Del mercado Van a ser más caras ¿Por qué es esto? Porque las LANs Cuando las comprabas Traían ítems Y tenías una posibilidad De sacar una mística Entonces Una génesis Perdón Entonces cuando ya tú Comprabas una LAN Te venían Esa posibilidad Te venían los ítems Y todo esto Por lo tanto Van a ser un poquito Más caras realmente Y mucha gente Estaba asustada Porque decía Ok yo compro Ahorita una LAN En 10 mil dólares Y después Me pueden vender Una LAN En 150 dólares No me da renta Porque van a bajar De precio Pero como les digo El primer mes El último mes El último trimestre De 2021 Va a ser lo que va a decidir Qué tan rentable Están las LANs El siguiente mes Que supuestamente Es la versión oficial De Axie Supuestamente Va a decidir Cuánto van a ver Los Axies realmente Entonces Ya tengo un poquito Demasiada información De todo el trayecto Que viene Quienes patrocinan Este proyecto Cuál le van a hacer Las siguientes dos subidas De precio Por eso es que Todo el mundo Estaba asustado Porque sabíamos Todo el mundo Sabía que iba a bajar Un poquito Y después iba a disparar Estaba de viaje Así que no pude avisarles Cuánto se iba a disparar Pero todo el mundo Lo sabía Mucha gente que leemos Y estamos bastante informados Sabíamos que Esto iba a pasar Que iba a caerse Un poquito de precio Y bajar bastante Y en ese momento Era el momento exacto Donde ibas a poder entrar Por última vez Económicamente Ahorita si quieres Bueno eso no me cargó Al final Pero Ahorita si quieres entrar Te dejé estar De dos mil dólares Tengo un amigo Que entró con mil doscientos Exactamente el día Que le dije Le dije Ey Entra hoy Que hoy es tu último día Y el mejor día Para entrar posible Y dicho y hecho Le fue súper bien Entró súper barato Y bueno Es un poquito de información De todo lo que es el proyecto Espero que les siga este video En cuanto a información Intenté ser lo más claro Lo más sensato posible En cuanto a hablar Sobre este tema Porque mucha Mucha gente Está muy muy Disparada Loca Con este tema Y nada Espero que les haya gustado Muchísimo Este video No se olviden de suscribirse Darle like Comentar Que opinan De todo este desastre Que si me equivoco En algo Dime en los comentarios Y lo corrijo No tengo problema Y pues nada Un saludo Nos vemos en la próxima Señor reportador A todas Que no cargan Y nos vemos en la próxima Bye bye Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Trying to make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own But sometimes it gets cold Like Cause there's no doubt outside And I don't know why I'ma slip of my life I'ma slip of my life